Bienvenidos a una edición más de Llévatelo por la cara, el concurso que te trae Sony Televisión y que te regala un descodificador de televisión digital terrestre porque le da la gana. Primera pregunta. ¿Cuál es el deporte que practican nuestros supervivientes en la isla? El golf. La fugitiva, la presa, que para ella es muy importante porque le recuerda mucho a su novio. Ah, como un avión de juguete. Es bueno el tío. ¿Un leto de lotería le tocó? Sí. Pues aquí tenemos otro ganador más. Un hombre perdido, pero que se ha encontrado a sí mismo después de ver la serie y que la va a volver a ver otra vez. Porque le encanta. ¿Qué llevaba Locke en su maleta? Algo. 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 ¿Qué? Esas fibras punzantes utilizadas para cortar. Correcto. Muy bien. No hace falta de migas la capital, o sea, me puedes decir el país. Mierden en una isla del Pacífico, van con destino a Los Ángeles. ¿Y dónde era Cocodrilo Dandy? Australia, sí. A ella, sí. Es un secreto, ¿dónde lo puedo decir? Aparte de hablar coreano, sabe hablar más cosas. Se lo dijo al final. Y ya tenemos a los ganadores de hoy, que podrán disfrutar de la TDT en sus casas. Y lo que es más importante, podrán disfrutar de la mejor serie de la historia. Sí, amigos, han oído bien, porque Perdidos ya está en Sony Televisión. Todos los sábados a las ocho y media de la tarde. Enhorabuena a los afortunados. Y mañana más. Habrá que prepararse. Si no sabes lo que significa la columna de humo, ¿a qué estás esperando para ver Perdidos? ¿Cuál es la señal en la que los perdidos saben que vienen los otros? Pues un ruido. ¿No? Es más vistoso, más olfativo. ¿Humo? ¿Humo negro. ¿Humo negro? Bien, bien. Te encanta Perdidos. Yo creo que sí, se merece el descodificador. Sony Televisión te hace regalo de este descodificador de televisión tan terrestre. Me encanta Perdidos y no me lo voy a perder. Tan fácil como has visto, un descodificador Siemens puede ser tú. Para que disfrutes de la televisión con la mejor imagen. Y por qué no, para que veas a los actores con sus voces originales. Porque qué actores. Sony Televisión te trae las mejores series. Estamos perdidos. Aquí tenemos a un superviviente de Madrid que conoce la serie muy bien. A ver si es verdad que es tan fan de Perdidos como él dice. ¿Quién de las supervivientes del grupo? Una chica coreana o china. ¿Seguro? Yo creo que es coreana. Primera respuesta correcta. Se construyen ahí con los restos del avión. Se hundió. Se hundió, pero se hundió el segundo. Se quemó, lo incendiaron. Un avión, ¿no? Pero dentro del avión hay algo, que es donde está la droga. Dentro de unos santos, una virgen. Tenemos a un ganador más de un descodificador de televisión digital terrestre. ¿Qué va a hacer usted con el descodificador? Llegar a casa y ponerlo rápidamente para ver qué tal se ve. ¿Qué va a haber? Perdidos. Vas a poder disfrutar desde el primer capítulo de la serie de Perdidos. ¿Cómo te sientes? Feliz. ¿Feliz? Sí, porque me perdí algunos capítulos por trabajar. A las ocho y media de la tarde, todos los sábados, lo vas a ver a la edad digital. Y si quieres puedes verlos en inglés. Gracias. Chao. Ah, bueno. Las antiguas civilizaciones se orientaban por el sol. En el siglo IX, los chinos inventaron una aguja inmantada que señalaba el norte y el sur. Es decir, esto, una brújula. En los años 60, en mitad del siglo XX, la Agencia Aeroespacial Norteamericana y los servicios de defensa crearon el GPS. Pero ahora, solo ellos están perdidos. Listo. A la caza del GPS. Nuestra primera prueba tendrá que hacernos un avión de papel que llegue a la selva de ese árbol en menos de 20 segundos. Vamos a intentarlo, a ver que llegue, que llegue. Llegará. ¡Uy, casi! ¡Otra vez! Ha conseguido la primera prueba. En nuestra isla de perdidos hay un oso polar. Vas a tener que hacer una foto a un oso muy famoso en Madrid. Pero además, tendrás que decirme la latitud y la longitud exacta de dónde se encuentra el kilómetro cero. 20 minutos tienes. A partir de 3, 2, 1... ¡Ya! ¡Patricia! ¡Sigue adelante! ¡Tú puedes! ¿Llegará o no llegará? Aquí está. Cuéntame, enséñame qué has conseguido. Estoy muerta. Norte 40.41663. 3.70406. A ver la foto, a ver la foto. Mira, qué foto. Cortesía de Sony Televisión. Night View, el mejor del mercado. Tú con todo bien localizadito. Y perdidos, ¿dónde va a ser? En Sony Televisión. Donde podrás verlo con las ventajas de la televisión digital terrestre. Y además, gratis. No nos poníamos de acuerdo. El del almacén dice que eran códigos extraterrestres. La de la contabilidad dice que es el sueño de una de las protagonistas. Y mira, yo no aguanto más. Me voy a la isla a descubrir el secreto. Si te gustan las emociones fuertes, no faltes a tu cita de perdidos. Los sábados a las 8 y media en Sony Televisión. Y si te la pierdes, los domingos. Y piérdete gracias a la calidad de la televisión digital terrestre. Cogieron un barquito, un catamán, un catamán. ¿De bambú? Sí, de bambú. Mira a toda la gente aplaudiendo. Qué maravilla, ¿eh? Ha respondido las tres preguntas bien. Se lo lleva para casa. Todos los sábados a las 8 y media. Y para ello ha creado el sistema más perfecto de navegación y GPS. Seguimos en Madrid buscando perdidos. Tienes que hacer tres pruebas. En un accidente de avión siempre hay supervivientes. Aquí tenemos un superviviente que está en muy mal estado. Necesitamos que consigas una tirita en menos de cinco minutos. Pero rápido, que se nos muere. Corre, corre, corre. Aguanta, aguanta que ya viene con la tirita, con el parcho, con lo que sea. ¡Tocorro! ¡No! ¡Que se nos muere! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, torniquete. A ver. ¡Ay, por Dios, que no tiene pulso! ¡Ay, por Dios, que no tiene pulso! ¡Reanímala! ¡Reanímala, que se nos muere! ¡Hazle el boca a boca! ¿Y boca a boca también? ¡Sí, que se nos muere! ¡Insufla! ¡Ay, ya tose! ¡Ya tose! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya está, ya está! ¡Está viva, está viva! ¡Está viva! ¡Está salvado! ¡Ay! Ahora necesitamos la caja negra. Tienes que cogerla, tú. ¿Me va a ayudar a alguien, por favor? Necesito la caja negra. Ven, ven, ven. Vamos a salvar a los perdidos. ¡Aquí está la caja negra! ¡Aquí está! ¡Hemos salvado a nuestra superviviente! ¡Hemos conseguido la caja negra! Pedro, nuestro perdido en Madrid, ha ganado el GPS. Acabas de salvar una vida, ¿eres consciente de ello? Contento estoy por ello. No sabes cómo todos te lo agradecemos. En Sony y gratis. ¿Cómo no? Volter se fue a vivir con su madre. ¿Qué pasa hoy en día cuando una pareja... Se había separado. Ahí está. La segunda respuesta también, ya perfecta. Un descodificador para ti. ¿Para que disfrutes de qué? De perdidos. La vas a poder ver todos los sábados. Los sábados a las ocho y media de la tarde. Dos capítulos seguidos. En Sony y Televisión. Se había muy decidido ya usted. ¡Correcto! Tres preguntas correctas, tres respuestas acertadas, un descodificador para que disfrute con su familia. Y tú te lo vas a perder. En la isla hay un animal exótico. Un oso polar. ¿Qué cazan nuestros supervivientes? Pescado, jabalís, un barco. ¿Han visto qué sencillo es ganar un ATDT? Hoy has bajado a la calle y haciendo tus recados te has encontrado un tipo que te ha regalado un descodificador de televisión digital terrestre por ser fan de Perdidos. Como excusa no es muy buena. Una chica guapa, guapísima, que conoce Perdidos y que está perdida por seguir viendo la serie. Te voy a hacer tres preguntitas muy sencillas. ¿Te acuerdas de Locke? Calvo, que era paralítico. Locke regala algo a Claire, que es la chica que está embarazada. ¿Qué regalo le hace antes de que nazca el niño? ¿Dónde duermen los niños cuando son muy pequeñitos? Ah, sí, le ha regalado una cuna que le hace de madera. Primera respuesta correcta. ¿Te acuerdas de Rousseau, la mujer francesa? ¿Cuántos años lleva Rousseau en la isla? 15 o 17. ¿Entre 15 y 17 qué hay? 16. 16 años. A puntito la chica de ganar un descodificador. ¿Tú te acuerdas de Said, el iraquí? Trabajaba para el ejército iraquí. ¿Qué arregla Said para buscar, digamos, una señal de socorro? Arregla uno de estos, yo no me acuerdo el nombre. Radios. Para buscar una señal, ¿no? Para mostrar una señal. ¿Un transmisor o algo así? Sí, un transmisor. Es cuando se encuentra con el cable. Lo va siguiendo y llega a una montaña que quiere encontrar señal. Escucha unas voces que son del esposo y de los hijos de la rusa. Ha ganado, ha ganado el descodificador de Televisión Digital Terrestre. Da igual que no te crean, pero tú puedes ver perdidos en Sony Televisión todos los sábados a las 8 y media. Y además la reponen los domingos. Y lo que encontraron en ese paraíso tropical fue un oso polar. Aquí estamos en las Ramblas con un hombre de Sevilla superviviente en las tierras de Barcelona. ¿Qué los supervivientes consiguen rescatar del avión? Cuchillo. Una escopeta. Una pistola. Y una tercera más. Cortauña. ¿Para qué utilitarías un cortauña en una isla desierta, tío? No sé. Un libro, ¿no? Pues ya está. En Sony, gratis y con las ventajas de la TTT. ¿Cuál es el personaje que más te gusta? El tío bueno este que está así tan macizo, Romoreni. El que estafa ahí a la gente. ¿Cómo soy la mujer? ¿Siempre os quedáis con el malo de la clase? Más aventurero, más guerrillero. Advertencia. Perdidos puede hacer que pierdas la cabeza. No faltes a tu cita todos los fines de semana para no desencadenar una crisis de ansiedad. Si te la has perdido el sábado, el domingo te la reponen para que tengas tu dosis de intriga. La incertidumbre que crea en cada capítulo. Está guapa. Cada personaje tiene una historia de ponte. El avión que se estrella. Había problemas en la isla. Estaban solos en ella. Corrían peligro. A lo mejor son dinosaurios o algo así. ¿Qué puede ser? Un animal o un fantasma. ¿Y qué final le pondrías a la serie? Que los encuentran. ¿Quiénes son los otros? ¿Qué hay en el búnker? La escotilla. 4, 8, 15, 16, 23 y 42. El humo negro. Está a punto de empezar su yencana para conseguir un GPS. Dispuesto a cualquier cosa. En perdidos, los números 4, 8, 15, 16, 23 y 42 son muy importantes. Quiero que en menos de tres minutos me multipliques los números sin el uso de calculadora. Puedo tomar nota de ellos. Puedes tomar nota de ellos. 4, 8, 15, 16, 23 y 42. Tres minutos a contar a partir de ya. ¿Cuál es el resultado? 7, 418, 880, si no me he equivocado. Primera prueba correcta. Bueno, no ha sido tan complicado después de todo. Los números solamente van a ser importantes en tu prueba. Quiero que en menos de cinco minutos me busques de un periódico de hoy, día 4 de abril, de la página 15, la palabra número 8 del primer artículo que veas. ¿Estás preparado? Estoy preparado. Tienes cinco minutos. ¿Cómo ha ido? Misión cumplida. Queda una tercera prueba todavía. Esta era la física, supongo que me habéis hecho correr. ¿Qué tal estás de agudeza literaria tú? No se me da mal. ¿Con la palabra que has buscado? Estimulante era la palabra. Quiero que me hagas un pareado con la palabra perdidos. Vamos a ver. Si en la ciudad os encontráis perdidos, debéis de estimulantes estar bien proveídos. Vamos a buscar otro. Cuando los estimulantes son necesarios, en la ciudad perdidos te vas a encontrar varios. Que tenga un poquito más de sentido, ¿no? Ver la serie de perdidos me resulta muy gratificante y si es posible verla en Sony me resulta más estimulante. Esa me gusta más. En Sony, ¿te has dado cuenta? Un superbiente nato, Carlos. Sony Entertainment Televisión, para ti. Muchas gracias, muy amable. Si quieres saber más, todas las respuestas los sábados a las 8 y media. Sony Entertainment Televisión. Yo me estoy preparando para el Open de perdidos, pero tú puedes ganar un GPS. Nos encontramos con Juan. El golf es el deporte oficial de la isla. Con este palo de golf, a dos metros de distancia, introducir esta pelota dentro del hoyo. Tienes tres intentos. Tú tienes que ser tan aventurero como Locke porque la siguiente prueba va a consistir en que me busques a tres personas que se coloquen aquí a nuestro lado y que nos cuenten a cámara una situación en la que realmente ellos hayan estado perdidos. Empieza a buscarlos ya. Mi historia de perdidos fue de pequeño en la playa. De repente mi madre se despistó un momento. Yo estuve como una hora y media por ahí hasta que me encontraron en el puesto de la Cruz Roja comiéndome un helado que me habían dado porque no paraba de llorar. Cuando era pequeño me gustaba ir al monte, en mi pueblo. Un día me perdí por ahí. Me encontraron, pues pasaron varias horas. ¿Qué hicisteis para sobrevivir? Me escarbí un poquillo y me metí ahí en el huequecillo. ¿Eso para no pasar frío? Es lo que yo pensaba, pero el frío lo tenía igualmente. Al final te encontraron, ¿no? Sí. Vino la Guardia Civil, ya por fin me encontraron. Un día iba con unos amigos y de repente se me pinchó la rueda, me caí para abajo, me vi perdido ahí y no sabía qué hacer. ¿Tuviste miedo? Sí, un poco, bastante. Pues muchas gracias por tu colaboración. Muchas gracias. ¿Has conseguido la segunda prueba? A ver, ahora la tercera. ¿Me consigues traer algo que sea realmente importante en la isla? Como por ejemplo, el perro de Walter. Vale. No es como el de Walter, pero nos valdría. ¿Cómo se llama? Angie. ¿El perro? El perro. No, el perro se llama Angie. Yo Carmen. Carmen. Pues muchísimas gracias, señora. Angie, gracias a ti también. Juan, has ganado un GPS. Que lo disfrutes con salud. ¿Te parece raro que alguien llevase palos de golf en su maleta? Pues aún no has visto nada. Gracias a lo que llevaban en su equipaje, montaron su pseudocivilización. Lo de perdidos es sorprendente. Tú míralo. Todos los sábados a las ocho y media en Sony Televisión. ¡Vamos, que tú puedes! ¡Venga, que ya te queda menos! ¡Corre! ¡Date prisa! ¡Venga! Gracias a que ellos están perdidos, tú puedes conseguir un GPS. Todo accidente de avión, saber nadar es muy importante. Necesito que me traigas a una persona que no sepa nadar. Vas a tener que enseñarle diferentes modalidades de nadar. Baraza, acrol y mariposa. ¿Allá voy? Allá va. ¿Tú sabrías decirme cómo se nada acrol? O a mariposa. O al perrito. A mariposa. Sería así hacia atrás. Tenemos un hilo, tenemos muchos globos. En un accidente de avión es muy importante tener un chaleco salvavidas. Tú vas a utilizar los globos como chaleco salvavidas. Tienes que atarle a una persona siete o nueve globos en la cintura. ¿Qué es que te sujetes a la gafa de esa? Sí, por favor. La pobre ya no le quedaba ni fuerza en los pulmones. La pérdida ha sobrevivido. La tercera prueba. Qué importante es tener una barca, como esa barca que construye Walter con su hijo. Para buscar ayuda tienes 20 segundos para que me hagas un barco de papel con dos hojas. ¿Y el tiempo empieza? Ya. Eso flotaría. Sí, ¿no? Sí. Venga, pues lo damos por válido, Susana. Un placer, Susana. Muchas gracias. ¿Te gusta la acción, eh? Pues tu serie es Perdidos. Todos los sábados a las ocho y media en Sony Televisión. La misma cadena donde podrás ver el gran reto. Perdidos es un manual de aprendizaje, pero solo unos pocos podrán conseguirlo. Lucía, ¿estás dispuesta a todo? A todo. Con el GPS, lo que sea. Saíd del Irakí necesita subirse a un sitio alto para conseguir una señal de socorro. Tu primera prueba es que consigas a dos personas que te alcen en alto para tú lanzar un mensaje de Mayday. ¡Vamos, Lucía! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Ayuda! Lucía, la fuerza es muy importante para la supervivencia. Si quieres el GPS vas a tener que ganarme un pulso. No me he dejado ganar, ¿eh? Has ganado la segunda prueba. Quiero que me lleven a esa isla. Si no es Jack, pues Sawyer. Que el Sawyer también está bien. Y si no, alguno habrá, ¿no? Esa convivencia que une mucho. Vamos a medir tu inteligencia con la siguiente prueba. Tienes que repetirme el mensaje que yo te voy a decir en el que solo te permito un error. El mensaje es el siguiente. Los sábados por la tarde a las ocho y media Sony Televisión emite perdidos. Y lo repiten los domingos por si te lo has perdido. Los sábados por la tarde Sony Televisión a las ocho y media emite perdidos. Y los domingos por si te lo has perdido. Bueno, como el orden de los factores no altera el producto, la vamos a dar por válida. ¿Has ganado el GPS naivio de Sony para que no te pierdas nunca? A ver si es verdad y no me pierdo por Madrid, por lo menos. Si te pasa que vuelas en el vuelo 815 Oceanic Airlines. Ya voy segura, voy marcando y ya sé dónde están las cabañas de cada uno. Prueba, inteligencia, destreza, rapidez. Te ponemos a prueba en todo. Pero si buscas una prueba de fuego, después de perdidos tienes el gran reto. Pues oye bien esto. Sony Televisión te trae perdidos completamente gratis. Y esto no es posible, es seguro. Para que lo disfrutes con la calidad de la TDT. Mejor imagen, sonido, versión original, redifusión. Katie o... Katie, ¿no? Katie, bien. ¿Te acuerdas de la Roca Negra? Como se partió el avión en dos partes, una de las partes cayó por esa zona o algo así y fueron a buscar algo que sabían que podía estar en... No, exactamente. Algún tipo de armas o... Entonces buscaban dinamitas para explotar la puerta. Aparece del suelo Siemens y Sony Televisión para que tú puedas disfrutar de qué. De ver perdidos, por supuesto. ¿Cuándo pones esto? Todos los salados a las ocho y media de la tarde. ¿A las ocho y media de la tarde? En Sony Televisión. ¿Vas a poder no ver solo un capítulo, sino dos? Ah, dos a la vez. Dos seguidos. Dos seguidos. Genial, dos. Maravilloso, ¿verdad? Maravilloso. Hola, ¿qué tal? El fuego es muy importante para la supervivencia. Tenemos una vela. Tendrás que llevarla encendida hasta el tercer y último puesto. Tiene cinco minutos esa vela encendida. Vamos, rápido. A la trampa. Ah, o sea, que tiene mechero. El tiempo empieza a contar ya. Aquí tenemos a nuestro perdido por Barcelona. A punto de empezar la segunda prueba. Nuestra historia comienza con un accidente de avión. Tú sabes lo importante que es en un avión los chalecos salvavidas, ¿verdad? Tu prueba va a consistir lo siguiente. Tienes tres minutos para colocarte este chaleco salvavidas. Apretártelo, atártelo y que se hinche. Tu prueba empieza ya. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Raúl, ¿preparado para empezar tu tercera y última prueba? Sí. Aquí está Damián. Damián, por aquí. Cerca. Centro, 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 centro. Un poquito más, un poquito más. Para. Stop. Te puedes quitar la venda ya. Los juegos de azar son muy importantes para nuestros protagonistas porque entretienen. En menos de cinco minutos consigas que este cubo de Rubik tenga un lateral igual, del mismo color. Vamos, Damián, que tú puedes, que tienes cinco minutos. Ya. Mamma mía, qué rapidez. Tampoco me lo creo. Ha conseguido la segunda prueba. Damián, estás más cerca de conseguir el GPS. Estás preparado para ir corriendo a que te digan lo que tienes que hacer. Venga, Damián, que tú puedes. ¿Y ahora? Creo que es Sony Televisión, pero se ve con nieve. Muévela un poco. ¡Veite, veite! Perdidos sois vosotros. Me recibís, cambio. Perdidos me recibís. Para ganarte con el descodificador te voy a hacer tres preguntitas. ¿Tú te acuerdas de Bon? ¿Te acuerdas cómo muere Bon? Pues no, la verdad. Van con Locke a buscar algo por la isla, de repente encuentran una avioneta, una especie como de precipicio. Ahora que me han dado la pista esa, sí, que se cae el avión para abajo y se queda atrapado. Luego le consiguen rescatar. Sí, pero un poquito le falta ya para morir, además en una isla sin nada. Tiene una historia en el pulmón, creo recordar, no sé qué, y de eso muere. Perfecto, ni Jack lo hubiera dicho mejor. ¿Te acuerdas de La Roca Negra? Pues más o menos sí y no. No, el más o menos sí. Es más o menos no. ¿Y si te digo que La Roca Negra era donde llegó la francesa que lleva 16 años en la isla? Me acuerdo de La Francesa. ¿Y de La Roca Negra? También. ¿Qué iban a buscar a La Roca Negra? No me acuerdo. ¿Van a buscar algo en concreto para poder abrir el búnker? Exactamente, sí, ya me acuerdo. ¿Nitroglicerina o dinamita? Sí, la segunda respuesta también la ha sabido responder muy bien. ¿De dónde es ahí? Me gustaría que era ir aquí. Es que no me acuerdo si era ir aquí o iraní, pero yo creo que ir aquí. ¿Nos quedamos con ir aquí? Yo creo que sí. Es ir aquí, correcto. Vas a poder ver Sony Televisión Entertainment y encima Perdidos. Además, dos capítulos los sábados a las 8 y media. Pues nada, a ver si la sigo otra vez. Sony Televisión te trae Perdidos y sin nieve ni gaitas, con la calidad digital y gratis. Todos los sábados, desde el 28 de abril, por la tarde a las 8 y media. Encuéntralos o estás perdido.